Doña Isabel la Católica dictando su testamento por el pintor Eduardo Rosales en 1864, pero un momento Isabel no murió en 1504 que hace un artista en pleno siglo XIX pintando algo del siglo XVI. La pintura se realizó en exclusiva para la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid. Eduardo Rosales, con tan solo 28 años, decidió dedicar su pintura a Isabel la Católica. Durante la exposición Rosales expresó lo siguiente Este momento de la gran reina es uno de los más hermosos de su gloriosa vida, porque se ve en él el inmenso amor que tenía a su pueblo y es, al mismo tiempo, interesante para nuestra historia, debido a las cláusulas que en él dejó consignadas. La escena está situada en la oscura alcoba de la reina Isabel, vestida con ropa de cama blanca y con un rostro lleno de serenidad, ante la repartición de sus territorios. A su derecha nos encontramos con su esposo, Fernando el Católico. Existe un gran contraste entre los colores vivos de los ropajes del matrimonio respecto a los colores oscuros de los demás personajes. A la derecha de Fernando se encuentra Juana, aunque según las crónicas no estuvo presente en este momento. Quizá Rosales quiera recordar al espectador quién era la legítima heredera al trono. Enfrente de la reina nos encontramos al notario Gaspar de Gricio, detrás de éste al cardenal cisneros y dos fieles servidores de la reina. A la izquierda de la cama están los marqueses de Moya, grandes vasallos de Isabel la Católica. Todos muestran un gran realismo en sus rostros de dolor al ver a una reina moribunda. Este óleo sobre el lienzo transmite al espectador la grandeza y serenidad que tuvo el reinado de Isabel. Sin duda alguna, Isabel la Católica fue una mujer muy importante para la futura España de ese momento. Fue hija, madre, esposa, abuela. Muchas veces en la historia ocurre que detrás de un anónimo se encontraba una mujer. En el caso de Isabel nadie consiguió pararla ni callarla. Todo lo que consiguió fue por sus propias decisiones, por su esfuerzo. Así es como hoy en día se la recuerda como una verdadera reina, como una mujer con poder. ¡Gracias!